Hoy que el momento en el que estás en la mundo, pero en la vida de tu destino tan puro Amorcito, que no lo he dicho, como todo el que malo de muerte a te dista Me puso la lema, me puso un párpano, me puso un pinto Con el lema, me puso un párpano, me puso un párpano Me puso a ver trasero, que me soltaba, me soltaba, me puso un pinto Que no le pánico, no puso el pánico, que no lo he dicho Me puso el párpano, me puso un párpano, me puso un párpano Amorcito, que no lo he dicho, como todo el que malo de muerte a te disto ¡Gracias! 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 y 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